La economía de Nicaragua es la que menos crecerá en Centroamérica durante 2021, según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. El organismo estima un 2% de aumento. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, avisó un crecimiento de 0.2%, mientras que el Banco Mundial proyecta un 0.9%. El economista y catedrático Luis Murillo tiene sus propias proyecciones. Yo en lo particular creo que vamos a seguir en recesión y una tasa de crecimiento menor, quizás un medio por ciento. Durante los años 2018, 2019 y 2020, la economía de Nicaragua ha estado en contracción. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega estima que el 2021 será distinto. El Banco Central de Nicaragua proyecta un crecimiento de hasta un 3.5%. El Ministerio de Hacienda incluso presentó un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza que pretende recuperar el crecimiento económico entre los años 2022 y 2026. Una focalización importante de la inversión pública que garantiza las condiciones para traer mayor y mejor inversión extranjera y directa, inversión privada para crear los empleos, los mayores y mejores empleos de un país y sobre todo garantice la sostenibilidad del gasto social. Sin embargo, el catedrático Luis Murillo cree que sin un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, la situación no cambiará. Mientras no se resuelva la parte política, vamos a tener como efecto una disminución de la actividad económica, aunque en menor medida. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.